Hola a todos, soy Francisca Aguilera, médico de familia del Centro de Salud de Priego de Córdoba. Hoy vamos a hablar acerca de la automedicación, en concreto, con lo que denominamos reconstituyentes, que son las vitaminas y los minerales. Pues no. Nosotros, si tenemos una dieta equilibrada, una dieta variada, lo que denominamos dieta mediterránea, no precisamos ningún tipo de suplemento de vitaminas ni minerales. ¿Por qué? Porque minerales y vitaminas los denominamos micronutrientes, es decir, son elementos que el organismo utiliza en muy pequeña cantidad. Y esa pequeña cantidad ínfima lo introducimos en otro organismo simplemente en la alimentación, con una alimentación equilibrada, tomando dos veces al día verduras y tres tipos de frutas. Por lo tanto, no es necesario suplementarlo, salvo que exista una patología concreta, o una patología o una situación. Por ejemplo, en caso del embarazo, todos sabéis que, bueno, las mujeres que están en plan de gestación, que se suplementa con ácido fólico y vitamina B12. También la vitamina B últimamente, los casos de por qué haya una depresión por cualquier causa, ¿vale? No es lo mismo tomarme un suplemento de vitaminas, por ejemplo, de calcio. Yo me tomo un calcio, entonces automáticamente en mi sangre aparece una hipercalcemia. Pues si yo me tomo el calcio en un lácteo, por ejemplo, un yogur, un trozo de queso, este calcio es digerido mejor por mi organismo y digamos que el metabolismo es más idóneo. Por tanto, si nosotros, vuelvo a repetir, tenemos una dieta equilibrada, no precisamos ningún tipo de suplemento. Pues tampoco, pues he dicho que son situaciones especiales en las que en un momento puntual se necesita y cuando se termina, por ejemplo, el embarazo que cité antes. Una vez que termina el embarazo, se termina el ácido fólico y la vitamina B12, ¿vale? Hay un déficit de vitamina D en el momento que se suplementa, pues si hacemos una analítica y ya está correcto, pues volvemos a suspenderlo. Pues yo diría que todo tiene que tener precaución. Lo primero, antes de tomar ningún suplemento e ir indiscriminadamente a la farmacia o cualquier herboristería, lo primero es consultar con su médico, porque hay patologías que sería contraproducente. Por ejemplo, si metemos mucho sodio o potasio que pueden venir y somos pacientes cardíacos, ¿no? O sea, mucho cuidado con estas cosas. Nada más lejos de la realidad, ¿no? No existe ningún estudio científico que avale esto. Si es verdad que la gente dice, bueno, pues estoy cansada, me tomo un reconstituyente, parece que estoy mejor. Muchas veces a nivel psicológico, ¿vale? Por lo tanto, dieta equilibrada, dieta mediterránea de toda la vida de nuestros, de la parte de nuestros padres y nuestros abuelos, es retomar ese tipo de dieta y no es preciso tomar ningún tipo de suplemento salvo que el médico lo decida. ¿De acuerdo? Gracias. ¡Gracias!